Y el comercio de Santa Fe también encendió las alarmas ante la posibilidad de que la ciudad deba retroceder de fase por el incremento de casos de coronavirus. Esto, hay que decir, afectaría notablemente a un sector que todavía no puede recuperarse, un sector que ha tenido malas ventas en el mes de agosto. Esto dan cuenta los números, por eso están solicitando a toda la sociedad que extremen las medidas de prevención. Desde el Centro Comercial de Santa Fe confían en la responsabilidad individual de los ciudadanos. El comercio respetó todo lo pedido por el gobierno y ya la responsabilidad depende del conjunto. Retroceder más de lo que se vivió podría ser muy riesgoso para el sector. Apelamos a la responsabilidad de la ciudadanía. Creo que somos una sociedad adulta y que entendemos que en estos momentos es donde tenemos que, tiene que primar lo colectivo antes que lo individual. ¿Ustedes van a seguir de cerca? ¿Cómo se va monitoreando esta situación? ¿Desde el sector se están reuniendo? Sí, nosotros permanentemente estamos reunidos. Ayer teníamos reunión de consejos directivos del Centro Comercial y ahí estábamos evaluando sector por sector. Cada asociación de calle ponía su impronta dentro de lo que es. Sabemos que la ciudad es distinta, tiene distintas características. El norte es distinto al centro y al sur. Entonces, bueno, en cada lugar tratar de ir monitoreando y reforzar cada asociación de calle con sus asociados. Esto que te decía, la importancia de tener responsabilidad en estos momentos donde el virus empezó a pegar un poco más fuerte. En tanto, las ventas minoristas cayeron el último mes de manera significativa. Creció la venta online, pero tampoco alcanza. Lamentablemente agosto ha sido un mes muy complicado. Después del Día del Niño, las ventas se han parado totalmente. Creo que lo aducimos un poco al problema que venimos teniendo en cuanto a que no hay un horizonte de planeamiento. La crisis ha traído incertidumbre. Bueno, y nos ha arrojado que casi un 72% de los comerciantes encuestados han vendido menos que agosto del año 2019. Un 28% ha vendido hasta un 30% menos y alguno incluso más de un 50%. Eso es muy fuerte, una caída muy fuerte. Sabemos que agosto es un mes complicado porque hay cambio de temporada. La gente todavía no sale a comprar la indumentaria de la próxima temporada. Pero bueno, es una alarma que se enciende a la hora de saber que tenemos que empezar a hacer algo. Dentro de lo que es el canal online, esto es venta presencial, pero el canal online ha crecido muchísimo. El 65% de los encuestados utiliza un medio online para la venta. Y de ese 65%, la mitad ya lo venía haciendo desde el año pasado. O sea que un 35% de los encuestados ha utilizado en este periodo de cuarentena, ha incorporado la tecnología. La verdad que eso sí nos trae una satisfacción muy grande porque una vez que esto pase, que creo que tiene que pasar, estas herramientas quedan en el comercio y creo que son una posibilidad muy grande para estabilizar las ventas.